Para hoy miércoles 23 de febrero, por fin después de esperar, la comunidad del Paso de la Flora recibirá el colegio. Sin embargo, no les entregarán sillas ni inmobiliarios. La comunidad señaló que la publicación del informativo noticable fue clave para resolver este conflicto. Sí, claro, claro. Sin lugar a dudas fue un apoyo importante de los medios de comunicación, Cable Telco y las redes sociales que cumplen una función indispensable en este momento. Ese mitin llamó, incitó a que el alcalde de pronto se llevaran a cabo todas las gestiones para la entrega de esta institución educativa. Sí, sin lugar a dudas, llamamos a los encargados, a la entidad territorial certificada Córdoba, a la entidad territorial no certificada Cotorra, que por favor se pongan la mano en el corazón. Son aproximadamente 120, 130 estudiantes que en este momento tenemos institución, pero no tenemos mobiliario para llevar a cabo los procesos. De sexto a grado 11. Recordemos que cientos de estudiantes y padres de familia y también docentes han resultado perjudicados en el proceso educativo. ¿Y por qué? Porque completaron dos años desde que terminaron los trabajos de construcción de su colegio y no había sido entregado oficialmente. Tras lo ocurrido, los docentes habían hecho reclamaciones ante la alcaldía, pero nadie da una explicación coherente del caso.